En pedir no hay engaño, dicen, menos aún en época navideña. Y como las elecciones están a menos de tres días, el mundo científico y cultural se confiesa y cuentan qué esperan del nuevo presidente y de las autoridades que lleguen a la región. Mira, me gustaría que se aportara más en la gestión de residuos domiciliarios. Bueno, muy poco se ha dicho en ciencia, como estábamos hablando. Sería bueno que nosotros, los gestores culturales, pudiésemos tener una subvención directa. Uno necesita también que las autoridades se pongan las pilas, que piensen que no todo es reggaetón y bachata, ¿cierto? Y bingo. Para la gente vinculada a la ciencia, poco se ha hablado de esta en programas y discursos presidenciales. Según indican, con proponer un ministerio de la ciencia no basta. Hay algo sobre el ministerio de ciencia, pero no es solamente lo que hay que hacer. Si ciencia es lo básico para poder saber cómo administrar los recursos, cómo distribuir a la población. Y en realidad, en cada una de las tomas de decisiones debería estar el cuerpo de ciencia. Desde el sector cultura, piden a quien llegue al sillón presidencial mucho más apoyo, además de espacios destinados a las artes. Que no tuviésemos que estar postulando todos los años a un proyecto. Algo que también nos aportaran, por ejemplo, con un lugar donde hubiera un espacio cultural, donde nosotros pudiésemos. Yo siento que a nivel, así como cultural, en política, en nuestra autoridad creo que estamos a años luz de transformar en una ciudad turística. Si no se tiene en mente cosas que son tan esenciales, como por ejemplo el acceso a la cultura. Más que deseos, pareciera que son obligaciones las que proponen científicos y gestores culturales al nuevo presidente de Chile. El que claramente tendrá mucho trabajo en ambas áreas. Propuesto trabajar fuertemente el desarrollo de la ciencia, la tecnología.